un incendio impresionante en una torre de china una torre que tiene 200 metros de altura esto está en chancha docenas de pisos se están quemando así lo han informado desde las autoridades el fuego está sufocando todo hay muchas personas atrapadas cientos de ellas es un enorme incendio que envolvió este edificio en llamas en la capital de la provincia de hunan en el sur de china justamente este día 16 de septiembre se ha quemado absolutamente todo los vídeos que se han publicado a través de las redes sociales muestran el tamaño de la catástrofe si bien ahora el incendio ya está bajo control los daños son realmente impactantes comparte por favor la información recuerda suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita no olvides dejar tu like esto aún es una noticia en desarrollo nos vemos